... Autoridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, junto con personal policial, realizaron en el paraje Tablas Partido de San Pedro, un allanamiento judicial en un campo dedicado a la plantación de duraznos. E hicimos las inspecciones en las dos temáticas que hacen a la competencia del Ministerio de Trabajo, que esto es el cumplimiento de la normativa laboral, fundamentalmente de la registración laboral, y de las normas de seguridad e higiene laborales. Se constató que maquinarias no tenían la correspondiente protección, con lo cual se hizo una infracción en ese punto, y después se hizo una infracción por condiciones habitacionales en donde en principio dormirían los trabajadores. Después se solicitó documentación en materia de higiene y seguridad, como capacitaciones al personal, y en cuanto a la materia específicamente laboral, se pidió el libro especial de sueldos y jornales, hicimos relevamiento tanto de esta finca como de otra que está cercana, a la misma razón social, y en total habremos encontrado cerca de 30 trabajadores. Es normal y habitual que realicemos operativos, por supuesto que el carácter estacional de algunas actividades nos lleva a profundizarlo y especificarlo en determinadas épocas de año, como el caso este.